Te conocí, me enamoré, negrita linda Aun sabiendo que nuestro amor no podía ser Fue como un sueño tan difícil de cumplirse Es que a mis años no pensé confirmar Porque eres linda primavera que regresas Y yo el otoño fatigado que se va Porque eres linda primavera que regresas Y yo el otoño fatigado que se va Fue una llamada la que iniciara todo Hablamos poco y citamos un lugar Llegó el momento de tan anhelado encuentro Nos abrazamos y así comenzó el amor Amor prohibido que lo llevaré en secreto Porque escondidas solo nos podremos ver Cuán fugitivos que oyen de la justicia Nuestro delito solamente es amar Amor prohibido que lo llevaré en secreto Porque escondidas solo nos podremos ver Ay corazón, por qué la quiero tanto Es que me has puesto entre la espada y la pared Y aunque en esta canción no pronuncio su nombre Ella bien sabe que para mí siempre será Será la reina, la negrita consentida La que a mi vida sin pensar Un día y dos Con su mirada tan cosqueta y piel canela Negrita linda eternamente te amaré Serás la reina, la negrita consentida Negrita linda eternamente te amaré